¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo nuevas filtraciones de Rainbow Six Siege y es que como estaréis viendo en pantalla tenemos la filtración de la skin Elite de Docaebi, ¿vale? Ya se ha filtrado, aquí la estáis viendo, se llama Electrobit. Vamos a ver también su celebración. Recordad que esta se suma a las filtraciones que ya ha habido de otras skins Elite porque supuestamente la siguiente será la de Echo, ¿vale? Que la tenéis en el canal, ya la podéis ver. Pero también se filtró la skin Elite de Zofia, ¿vale? Que no ha salido todavía y ahora tenemos una más que la skin Elite de Docaebi, ¿vale? Todavía no ha salido la de Zofia. O sea, ¿cuál irá antes? ¿Esta o la de Zofia? Sí sabemos que la siguiente va a ser la de Echo, seguramente. Así que vamos a ver, no me enrollo, vamos a ver bien esta skin. Vamos a ver su celebración, ¿vale? Aquí la vemos, ¿vale? Con sus pantaloncillos. Todo chula ella, todo moderna, con su gorrillo. Bueno, el que suele llevar ella. O sea, no, tampoco ahí no ha cambiado mucho. Su tableta ha cambiado de color, ¿vale? Es en blanco y vamos a ver la celebración. O sea, no me voy a enrollar, quiero ver la celebración. Porque quiero que la veáis. ¡Hala! ¿Cómo se va a quedar cuerpo? Esa es la celebración de la skin Elite de Docaebi, ¿vale? Vamos a echarle un poquito para atrás, que la volváis a ver, porque es la hostia. No sé si os gustará o no, como siempre, ponérmelo en los comentarios. A mí personalmente no es que me haga mucha gracia. O sea, está bien el diseño, ¿vale? Pero no me gusta mucho, ¿vale? La de Echo sí me encanta, pero esta no me... Es la hostia, tío. O sea, me hace gracia la celebración, tío. Está graciosa, está chula. Con el baile que se marca, mira. O sea, ¡pa! Pero, no sé, como siempre, ya sabéis, abajo en los comentarios ponérmelo. A mí personalmente no es que me guste mucho. El diseño del personaje está chulo. El diseño de la ropa y demás, la celebración, no está mal. Pero a mí personalmente no me gusta, ¿vale? No es que me haga mucha gracia. O sea, voy a ponerlo una vez más, ¿vale? Lo dejamos por aquí. O sea, la skin del arma ya la habéis visto. Muy básica también. El baile que me lía. Ya mismo estaréis viendo a cosplayer hacer esto. Vamos, me ha puesto la cabeza que... Ya mismo estáis viendo a cosplayer, a chicas que se disfrazen de Okai. Hacer esto, segurísimo. Si no, me disfrazo yo de Jackal y lo hago. Tomo por culo. Pero ya estáis viendo, la skin del arma es un poquito sosa. Está guapa, ojo. La skin del arma sí me gusta. Pero es un poquillo sosa. Más que sosa es más normal. O sea, una skin de arma de verdad sería así. No con floritura y con tontería. Así es, chavales. Como siempre, ya sabéis, ponedme abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido esta skin. Dejad un buen like para apoyar al canal. Y suscribiros si aún no lo estáis. Ya sabéis, después tendréis otro vídeo con más filtración. Así que, chavales, un saludito. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta otra.